Digamos, como para ir tratando de hacer algunas conclusiones, algún cierre y alguna continuidad. No, me parece que hay varias líneas de trabajo que quizás ameriten abrir espacios. Me parece que el tema de fake news y demás va a ser un tema fuerte, hago mi predicción, en particular en 2019 con el tema de las campañas electorales en Ciudad Argentina. Me parece que el fenómeno Bolsonaro en Brasil nos está de algún modo sopapeando con el tema también, o por lo menos está generando que mucha gente tenga inquietudes de hablar de este tema. Ya se está empezando a trabajar y a pensar en cómo van a ser las campañas electorales el año que viene. Se está hablando del tema del uso de WhatsApp como eje central de las campañas y demás. Me parece que tenemos por ahí un tema que podríamos encaminar. Yo creo que fue una compra de Ciudad de Buenos Aires, por adquirir su WhatsApp, para realizar Twitter y contenidos del estilo. Ya hay compras de tecnología para... Es una excelente decisión para vender humo. Absolutamente. Sí. Estamos del otro lado. Este es el momento de ir a vender humo. Este es el momento de ir a vender humo. Me parece que hay un campo de acción directa, abierto ya, y en el cual nosotros ya en Vía Libre ya estamos trabajando, que es el proyecto de desprotección de datos personales que presentó el Poder Ejecutivo en el Senado. Lo rebautizamos desprotección porque es un proyecto realmente muy crítico en este sentido, que por ejemplo, todas estas cuestiones que están dando vueltas están incorporadas al proyecto, donde me parece que ahí hay un campo de acción en el que deberíamos empezar a tratar de tener algún tipo de incidencia, construir posiciones y más para cuando esto se trate en el Senado. Todavía no hay agenda, estamos averiguando cuándo va a estar en agenda del trabajo de las comisiones para ir a presentar, porque prácticamente toda buena parte de las preocupaciones y las acciones que surgieron hoy tienen que ver con protección de datos, con protección de la intimidad de las personas frente a la recopilación, el tratamiento y en la minería y de datos y la extracción de renta y la cosecha que se hacen de nuestros datos. Hay una sutileza semántica en el proyecto de la elección de datos personales. El reglamento europeo dice que toda persona tiene derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas que afecten a su buen nombre o su maldito. El proyecto que mandó el ejecutivo dice que toda persona tiene derecho a oponerse a ese objeto. La sutileza semántica no es menor, no es lo mismo que tener derecho a que no traten automáticamente tus datos a tener derecho a oponerse a los datos. Así, está lleno de sutilezas semánticas. Independientemente de alguna de las errores de la pandemia legislativa, el proyecto fue cuidadosamente analizado y desglosado y reescrito por los abogados de alguna de las grandes multinacionales. Yo sospecho de Amazon cuando estaba en tratativas con el gobierno para instalar su data center acá, que era medio de Quilombo, prefiero irme Santiago. Pero hay una serie de reescrituras sutiles que son, digamos, a primera lectura, digamos, bueno, esto es lo que dice el reglamento europeo. No, no es exactamente lo mismo. No es una restruja que me está haciendo un vídeo. Sí, lo que hay que tratar de identificar es datos valiosos para el mercado. Cuando uno plantea, a ver, por ejemplo, el tema de todo lo que tiene que ver con salud, son datos valiosos para mercados. Las aseguradoras, las empresas farmacéuticas, todos están ávidos de tener ese tipo de datos. Y en este caso son datos construidos desde el sector público. Me parece que ahí tendríamos que ponernos firmes con una demanda, no digo demanda judicial, digo demanda pública, a las autoridades de protección de datos. Si es que... ¿Esa información está dentro de lo que se consideran datos sensibles? Sí. Los datos de salud son todos datos sensibles. El punto es que el proyecto de protección, el nuevo, por ejemplo, los datos genéticos no los considera datos sensibles, no los protege especialmente como... los deja fuera de las protecciones especiales. Los datos biométricos y los datos genéticos. Sí, vinculados a la identidad. Sí. ¿Pero esto es una particularidad de este proyecto? En el reglamento europeo está protegido especialmente. Creo que hay una pregunta que se mencionaba varias veces el adjetivo del bonita. Y algo interesante es que cuando hace unos años, no sé, unos años, empecé a investigar lo que ha pasado con los bonitas, en realidad, es mentira, los bonitas no eran antepécnologías. No, no, no. Querían, o sea, básicamente querían que los beneficios de las máquinas estuvieran bien distribuidos. Que no era la idea de cómo... Los bonitas quemaban máquinas porque era donde más le dolía el capitalismo. Exactamente. No es porque hay la máquina rápida. Y, de hecho, la mayoría eran operarios de máquinas. No eran, digamos, antesán. De hecho, el movimiento luditario nace del sector más especializado. Claro. No son, digamos, obreros que pasan calificación. Son obreros altamente calificados, pero son solo que hacían medias. Y hacer un tejido tubular en los 1800 era una cosa bastante compleja. Lo que pasa es que funciona perfectamente. En el caso de los movimientos, particularmente los movimientos de los ingleses, la primera mitad del siglo XIX, aquel viejo derecho de que la propaganda oficial de los vencedores es el lector oficial de los vencidos. Sí, claro. O sea, lo que odiamos es la desfrutación. No, pero es interesante para recuperar los... Pero hay que recuperar eso. Porque es la cuestión de, no estamos diciendo de hecho, no estamos diciendo que no se use el lector oficial para asesorar y tal cual cosa, sino que el peligro no es que venga el robot y levante a una persona que trabaja, no sé, secretaria, por ejemplo, como ahora se va a sentar ahí robotina, sino que, ok, no quiero perder todas las conquistas laborales de los últimos 100 años en base a, no sé, algoritmos que son opacos, que no tienen explicabilidad, que no sé, que discriminan y venceros, etc. Entonces, creo que en ese sentido, lo que más me preocupa cuando se está hablando de la inteligencia artificial es lo que se mencionó varias veces, que son los titulares del algoritmo cobró vida y demás, cuando en realidad los peligros son mucho más concretos y son presentes y, es más, como una persona que trabaja en una multinacional puede, digamos, darse cuenta inmediatamente de dónde hay algoritmos que están mediando desde las frecuencias locales, como la que reciben ciertos mensajes y demás, entonces, el reclamo es, no, bueno, ya que todo esto está operando, el peligro no es, no sé, que vengan los robots, sino los que ya vinieron y lo que están haciendo ahora.